Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, seguidores de Crypto, Periódico Digital y la portada San Luis. Esta mañana estamos en la campeona de San Luis Potosí con el candidato del Frente de Matejuana, Iván Estrada, Iván. Buenos días, gracias por darnos estos minutos para terminar con tu campaña en Matejuana, en el norte de San Luis Potosí. Una campaña muy intensa a través de aquí. Sí, así es. También agradecerles a ustedes a los medios, a especial a quien son, a quienes involucran este espacio para poder difundir nuestras propuestas en el Frente de Matejuana, a los cuales les envío un saludo desde la capital de San Luis Potosí. Estamos en vivo, estamos en vivo a través de la internet. Queremos compartirnos por ahí, mandar preguntas incluso sobre tu campaña, Iván. Gracias, Iván. ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. Hemos tenido muy buena aceptación de la gente. De hecho, compartirte que somos unos políticos nuevos. Somos políticos, soy un político nuevo, un político que quiere cambiar nuestro Matejual a un político que cree que puede haber un cambio en Matejual. Ya que Matejual, la verdad, la gente está muy discusionada de los que han sido presidentes municipales de los últimos y también de los últimos diputados locales. Quiero decirles que hemos tenido muy buena aceptación. De hecho, comenzamos con 20 puntos abajo, 20 puntos abajo del que creía ya ser presidente. Y ahora, gracias a Dios, nos acabamos de entregar una encuesta en la cual ya vamos un empate técnico. Y lo bueno para Matejual, les quiero decir que lo bueno es que faltan todavía días para que concluya la elección. Y día tras día, que va pasando, vamos convenciendo y teniendo mejor aceptación ante la gente. Y creo yo, primeramente, Dios, que Matejual va a tener un cambio el día de mañana. Que Matejual va a tener un progreso, ahora sí. Bueno, nos decías que empezaste literalmente en cero puntos, una ventaja del candidato puntero, en este entonces de 20. ¿Cuál va la fórmula para lograr este avance? ¿Y qué le estás ofreciendo a la gente de Matejual? ¿Qué le está dando por tu confianza para votar por ti? La fórmula es trabajo. Trabajo, trabajo, trabajo. Propuestas, le estoy dando propuestas, le estoy dando solución a los problemas que tiene Matejual. Solución a los problemas que han metido los últimos presidentes municipales. Dándole solución a las bronquitas o broncotas que están dejando los presidentes municipales. Ese ha sido nuestro éxito, que tenemos propuestas y también tenemos solución a los problemas. ¿Cuál es el diagnóstico que tienes a dos meses casi de campaña? ¿Qué es lo que la gente de Matejual, los ciudadanos, quieren como respuesta de la ciudad municipal? Mira, pues piden a gritos dar solución a los problemas que han dejado las administraciones. Por ejemplo, Matejuala con más de 120 mil habitantes, ya no tiene un panteón municipal con la capacidad para más gente. Matejuala ya no tiene el agua potable suficiente para abastecer a las viviendas, mucho menos a la zona industrial. En Matejuala la zona industrial no ha detonado porque le falta el agua. Entonces, por eso no han podido bajar las empresas grandes, por eso no ha habido mejores sueldos en Matejuala, mejores prestaciones. Cualcosa que nosotros nos estamos comprometiendo para ayudar a nuestro pueblo de Matejuala. Bajar ese tipo de industria, ¿sí? ¿Cómo? Garantizándoles agua potable. Bajando la industria con mejores sueldos va a garantizar que nuestros matejualenses tengan una mejor forma de industria. Si tú eres ingeniero de profesión, ahora tienes una vida hecha en Matejuala, conoces las pruebas de Matejuala. ¿Y cuál sería esa solución para la acción de la escasez de agua potable? Mira, porque sí, yo me dedico, soy ingeniero civil. De hecho, ese es el plus que yo le mando a los matejualenses, que yo conozco, que yo sé cómo gestionar recursos. Me han atacado mucho en estos días diciendo que soy favorecido con obras, que trabajo para todos los municipios. Pero quiero decirte que el ser empresario es un trabajo digno, donde comen mi familia y comen muchos de los trabajadores que tenemos. ¿Por qué tenemos obra en los municipios? Porque les ayudamos a gestionar, a elaborar proyectos, ya que es sabido ahorita que sin un proyecto no te bajan un recurso. Entonces, nosotros como empresarios y como ingenieros civiles y que conocemos cómo gestionar y mezclar recursos, el día de mañana quiero ser el presidente municipal que más recursos le bajen a Matejuala, que más beneficios tenga para Matejuala. Me preguntas de cuestión del agua. Mira, en Matejuala no hay agua potable. Si tenemos agua potable en México que se llama Santa Cruz, podemos hacer un proyecto de bajar un ducto de agua. ¿Para qué? Para garantizarle a las familias matejualenses que ellos y que sus hijos el día de mañana van a tener agua. Porque ahorita el agua que tiene Matejuala no es suficiente para satisfacer las necesidades del hogar. Otra de las alternativas que tenemos es bajar ducto de Banegas o de Cedral. Pero vamos a estudiar cuál es el de los más factibles. Ahorita tenemos un presupuesto de alrededor de 30 millones de pesos para darle solución a ese problema. Por ahí me pregunto para conseguir unos 30 millones de pesos. Ahí es donde yo le digo al matejualense que la mejor opción soy yo. Porque soy el único que sabe y que conoce que para bajar ese tipo de recursos hay que meter programas, hay que meter proyectos, hay que mezclar los recursos para estirar nuestro presupuesto municipal y bajar ese tipo de proyectos a Matejuala. Que ya no son obras de redundón, son obras de necesidad que tiene la ciudad. Estamos ya unos días del cierre de la Comería Electoral. ¿Qué nos dirías a los ciudadanos de Matejuala? Porque es que miren qué votamos por ti este 1 de julio. ¿Y qué tienen programado para el cierre de la campaña? Sí. Pues de hecho invito a mis amigos matejualenses, a mi gente de Matejuala, a votar por Iván Estrada. ¿Por qué? Porque yo, como presidente municipal, quiero decirte que quiero un Matejuala con mejor oportunidad de trabajo. Quiero un Matejuala con salud. Quiero un Matejuala limpio. Quiero un Matejuala con educación. Pero quiero decirte que como matejualense, como empresario, pero sobre todo como padre de familia, yo quiero a mi Matejuala seguro. ¿Qué vas a hacer para el cierre? ¿Qué tienen terminado para cerrar? No sé si vas a cerrar el miércoles o las siguientes semanas. De hecho lo estamos analizando, porque lo estamos analizando por las cuestiones financieras. Ya ven que tenemos un tope de campaña, el cual tenemos que ser respetuosos con las leyes del INE. Tenemos que estar dentro para que haya igualdad para todos los demás compañeros. Entonces nosotros estamos analizando cuánto es el dinero que nos sobra para llegar a nuestro tope de campaña. Ahorita es lo que estamos checando, porque estoy seguro que con el voto del Matejualense vamos a llegar a ser presidentes. Y no quisiera perderla en la mesa. No quisiera perder o que Matejuala perdiera la ilusión que tiene de ver grandes cambios en Matejuala. Ok, bueno, pues adelante Iván. La mejor de la suerte sabemos que has hecho un gran trabajo. Y ahí está, las encuestas reflejan ese trabajo que se ha hecho y que los ciudadanos tomen la mejor decisión en este proceso de cumple. De hecho quiero comentarte que ahorita en las encuestas que nos entregaron, la mayor preferencia que tenemos es de los jóvenes, del ama de casa y de las señoras. ¿Por qué? Porque son los más interesados en que haya un cambio. Son los que están metidos el día al día con sus familias, con sus hijos. Los jóvenes quieren ver un cambio, los que van a votar por primera vez. Lo que hay, lo que nos han dado los políticos o los que han visto cómo Matejuala ha crecido, pues están desilusionados. Si quieren un cambio, en Iván Estrada, primeramente Dios, no les voy a fallar, van a tener un cambio. Mi Matejuala va a cambiar. Muchas gracias, Iván, a nombre de Hugo Zapata, que está transmitiendo también de manera simultánea su portada y gracias a los seguidores de Criptón, Federico Digital, que nos dan la preferencia. Si les gusta la publicación, denle like y compártanla. Soy Enrique, Juan Luis Padrón, y seguiremos trabajando con diferentes candidatos para escuchar las propuestas de Criptón. Gracias, Iván. Gracias.